Llegar a la casa de Oneida del Río del Isle, residente en el poblado de Lubero, Santiago de Cuba, es revivir momentos, lugares y protagonistas de la historia en torno al combate que se desarrolló en este lugar el 28 de mayo de 1957 por el ejército rebelde y fuerzas del tirano Fulgencio Batista. Yo me iba con una mochilita, con un poquito de refresco, con pan, buscaba personas que tenían conocimiento para que me explicaran las cosas que decían, iba a las cuevas, investigaba a esas personas que estuvieron en la cueva, qué hacían en esa cueva. La lucha contra el tiempo y la inexistencia de un lugar que sirva para socializar este patrimonio es un desafío que demanda un mayor compromiso social. Yo empecé a recuperar todas esas cosas, fotografía, libros, importante que a veces estaban botadas, yo lo cogía y lo empataba, que lo tengo ahí, periódicos de toda la historia de este lugar. Oneida nos habla de salvaguardar la historia como principio de continuidad y ofrece razones para volver a los símbolos de un lugar que recuerdan explotación en momentos en los que el rescate de un legado que es de todos es fundamental cuando cada homenaje se renueva en valores. Emilio Urquiza e Irán Suárez Bayán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.